¡MARFOID! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkiClan! Y el día de hoy tenemos sorpresa que ten maldito habernos que ganas tenía Porque como habéis visto, tanto en el título como en la miniatura No es ningún tipo de clickbait a muerte Porque están las cajas de los youtubers Entre ellos, aquí estoy yo, que pone Ok, la de stacks está muy guapa, hay que decirlo La mía, bueno, a ver, está guay A ver, falta tu cara por ahí Está guay Oye, porque el pringo ese tiene su cara y todo No lo sé, pero vamos, pierde muchísima gracia, eh Pierde muchísima gracia Ya no me voy a abrir esa Bueno, en primer lugar tengo una noticia muy buena que daros El ganador del sorteo del domingo pasado Lo tenéis en la descripción Pero es que en este vídeo va a haber dos sorteos Uno para la gente que está suscrita en el canal y que lo apoya Y otro para la gente que se suscribe de pago en este canal Que es como la suscripción de Twitch Pone unirse, apoyar, no sé cómo lo pone Pero somos cinco Así que voy a empezar a darle un poquito ahí Y va a haber premios para la gente que esté suscrita de pago Para el resto, dejar me gusta, estar suscritos Un comentario y compartir el vídeo Para poder ganar el arma que vamos a sortear el día de hoy Que todavía la tenemos que sacar Pero desde luego en ahí vamos a probar la caja de youtubers Tenéis hasta un 25% de depósito Con el link que tenéis en la descripción de Skin Club, ¿vale? Eso sí, vamos a abrir nuestra caja Tenemos un talón slot, el mejor roto, WP Grafito Glock Fate 7 euros cuesta cada caja 6,99 de todos los youtubers Vamos a ver quién es el rey de cajas Si Tito Poke, Frank o Stax Saldremos de dudas Ojo Bueno, esto me gusta bien Empezamos fuerte, ¿eh? 1,35 Por lo menos lleva a Stratrack Ni tan mal Le falta la guerra a tu nombre 9,88 Bueno, bueno Chiquito, está de puta madre O sea, vamos a dejar de quejarnos Que me han quedado la caja, tío Corticena, corticena Bueno, cuidado Recién fabricado Bueno, 8,59 Profit Eso sí, hay que recuperar como sea Hemos palmao 5 pavos ¿Te acuerdas? Que fueran todas naranjas, tío Naranja Hostia ¿Las armas? ¿Aló? ¡Ojo la jorrot! ¡No me la hagas! Fama expulso 3,30 Vamos, por favor Una jorrot Ojo, ojo No, se pasa otra vez, macho 10 euros ¡Vamos! Os parece que estamos celebrando El peazo eructo que se ha tirado Pero Vamos Bueno, aquí hay rey Tres seguidas En caso de que nos pasemos Da igual Bueno, el rey roja 12 pavos Sin esta otra Bueno Eh, cuidado con mi cajita, ¿eh? Que está graciosa Me ha de tocar el talón, ¿eh? Hombre, sería Yo nunca se ha quedado algo tanto Una manzana de esa roja No nos la ha dado Todavía Ojo el grafito No se pasa Cuesta dinero, ¿eh? Depende en qué estado Tres pavos mínimo Ay Cinco Vale, voy a abrir diez rápidas Una Ocho pavos Bien Dos La corticera Con esta Tract de movimiento profit Tres Estampada Hemos palmado por parte Cuatro estampada Cinco La manzana de caramelo Y seis Cuarenta pavos ¡Vamos! Si es que soy el puto dios de las cajas Vamos a desterrar a estos sinvergüenzas Stacks ¿Qué armas tiene? Gama Doppler Un Tiger Toad La Fire Serpent La Vulcan La Net Electric Vale Su caja está graciosa La gata está loca Está maullando Que voy a bajar Y la voy a colgar Bueno, ahora que Mortis Recuperamos Parece el Drago Lore, tú Vamos, por favor Fran O sea, ya fuera coñas Otro Mortis Cinco, seis, cinco Cinco con Star Trek Vamos a la de Black Que se proclamó como el nuevo rey de cajas Que luego yo saqué un carambit Doppler fase 2 y te cagaste Pero no pasa nada A ver, ¿qué tiene por aquí? Dragon Lore, Tiger Toad Tiene cositas graciosas Ojo Nada, se pasa Water Elemental Cuatro pavos Y en Star Trek Tomo Vale Bye Fast ¡Hostia! De Serigle con Star Trek La de Black La código rojo Tenemos una código rojo Será para sorteos seguramente Bueno, 0-7 Abrimos la de los pringuis estos Sí, abrenla La emperador, eso está guay Hombre, tiene cosas graciosas La que está A ver, yo qué sé No vale para nada No vale para nada, chavales No la abráis Solo la de los españoles Ojo Hostia ¡Ay! ¡Hala! 22 Espérate Vale, 0-21 Está claro que por un lado teníamos que estampar Vámonos a la de Rognar A la de Rognar que no lo conoce ni nadie ¡Ojo! A mí me gusta Rognar entra en su casa y su madre llama a la policía porque no lo conoce Vale, vamos a abrir tres Dame algo bonito Rognar O sea Ya no te habrá más No, no, me voy O sea, Grinch Una rápida ¡24! ¡Vamos! Oye, la da mío esta la está repartiendo hoy En plan que le sobran, ¿no? Pero bueno Vale, vete, vete Oye, ni damos unas para sorteos ¡Pera, espera! Las nuevas Las nuevas ¡Ay, SOTI! Mira las y move ¡Las y move! ¡Qué graciosa, eh! Por nueve pavos Me gusta Vamos a ver Que gire, que gire Hostia, si salen cuchillos bayoneta Por favor Oye, de verdad ¿Qué día me vas a dar un bayoneta? Ahora sí hay a simov No me des una P2 Oye, por favor Mira, esto para el reto de la simov ¡Está atrás! ¡Está atrás! ¡Ay! Eso es como ¡Ay, Favio! Pues sí, debería haberle dado Debería haber clicado A la locura Tarda mucho Debería ser más corto, tío No, de la simov Por favor, para sorteo Lo necesito O la M4 O la Kavulkan Cuidado, que esto puede costar 8000 euros Madre mía, 44 Me gusta la simov ¿Vamos a la de Dream o qué? ¿A la de soñar? Sí Pues deben estar las skins de Dream Bueno, tampoco te creas tú Que hay mucha cosa Voy a abrir un par rápido 499-046 Susto Susto, ¿eh? Cuando cae con Star Trunk Sueles ganar pasta No te sueltan una mierda La verdad ¿Cartel? Vamos No, no, no Si pasa, aguas con el princess 3 Vale, vámonos Vámonos de aquí Vete a la shotdick esa La de Palmero Hostia Mira el carambito ese ¿Eso es tú? Aquí está La Case Hardenet Sí, pues debe tener un porcentaje Te va a tocar la Torque Mínimo Pero es que, Caro Te marcan aquí Que te pueden caer Adiós ¿Y tu arma? Aquí Hostia ¡Holó! ¡30 paos! ¡Vamos! Diamond Se viene Ya está Me he cansado Algo bonito ¿Cuántes? Por favor ¡Ojo el fling knife! No te pases La diamon Chusco La diamon nunca La diamon A ver He sacado algunas cosas molonas Pero sí que es verdad Que la shotdugger La repita a muerte, tío ¡Ojo! ¿Cuántes? ¡Ojo! Esto es victoria ¿Seguro, no? ¡260 euros! ¡Dios, Dios, Dios! Son un poco feos Pero me nos quedo Me nos quedo encantado Vamos, bonita Le tenía que haber dado ByFast Del tirón Dame una Poseidón Ahí la jod... ¡Ojo! ¡Otro guantes! ¡200! ¡Oh, vamos! ¡161 ya! ¡Vamos! Bueno, 72 Vamos a abrir dos rápidas De las nuestras Que nos encanta ByFast 3126 Y 3111 Bueno, la estampada Ha sido agradable ¡Oh, great! ¿Qué te parece si nos quitamos? Hemos conseguido mucha... Toda la mierda fuera Y a un por 5 Bueno, todas las... Mira, de las cajas Esas tuyas y nuevas Bueno, bueno... ¡Oh, Dios! ¡Me gusta! ¡Tale, John! Espera, espera A ver qué tenemos Por 300 y pico Que seguro que hay algo Que nos gusta más Como por ejemplo ¿Qué te parece? ¡Oh, great! Bueno, acabo de meter 21 objetos Si sale esto Si sale esto Nos hinchamos Se va a pasar ¿Se va a pasar? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Hala, hala! ¡Vamos! ¡Hostia, los upgrade! ¡Hostia, los upgrade! ¡Hostia, los upgrade! A ver, esto aguantas No los quiero Mira, me encanta Y es fácil De conseguir Vale, atención El ojo que se te va No, no, nuestra Vale, bueno Me da 28 euros Bien ¿Un por qué? Hostia, los que nos van a ir A un por 5 No, no, no Por 2, por 2 Uy, esta me huele zampada A mí un poquillo ¿Pero confiamos? Uf, va a hacer la hostia muy grande Llevamos 2 Llevamos 2 acertadas 247 te da igual Vamos por zamparlo No, coño Es que acabas de sacar El carambit, cabrón ¡Te da igual! ¡Hala! ¡Hala! Me acaba de doler la vida, tío Vale, igual te da igual Para sortear Dos armas que me voy a guardar Estas dos Para todos aquellos Que dejéis me gusta Estéis suscritos Comentarios Y compartir Vais a entrar dentro del código rojo Que el comentario que tenéis que poner es Cubos Y para todos aquellos que estén suscritos De pago al canal Que actualmente son 5 O sea, la probabilidad de que lo ganáis Es muy alta Es el AK47 Tenéis el resultado De los dos ganadores A no ser de que os suscribáis El domingo El domingo tendréis los dos Así que estas dos No las puedo meter en contra, Tony Pero eso sí El resto sí Yo no la gineo en traer Eso es Hostia Me encanta Vale, se nos están yendo 66 euros A la puta, güey Es mucho dinero, ¿eh? Porque Pero toca Bueno, va a caer en la parte de abajo No, no Que va, que va Que va a tocar Es que es un FAD de 690 euros Es imposible Por dos No, no Busco armas molonas Este ¿Qué te parece? 30 Es muy mono Pero... ¿Te bajo un poco? Bueno, mira este Nah, ya que estás Un lore Voy a tomar por culo Eh, puede ser que no vayamos palmando pasta, ¿eh? También te lo digo No, no tienes 500 euros No, no, esto es estampada también No llega ni de coña O sea, debería de patinar No, no, que va, que va Pues se te va, ¿eh? Ni con hielo Pues espérate Por favor No, no Porque ahí te está ahí A ver Va bien No, que va a ir bien Pero tú cómo Vale, a ver Problemas, ¿eh? Nos vamos palmando O no O no, Ney O no Tíos, 57 Tienen que tocar Ya llevas muchas estampadas Tienen que tocar 100% Vale, vale O sea, que patine ¡Por Dios! Pues all in Mete a ese sorteo Tiene que tocar 100%, tío El Marvel Hostia, qué dolor Hostia, qué dolor ¡Ve lento! ¡Ve lento! ¡Tu puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios ¡Vamos! A ver, 690 Para el menos 50 ¿Qué hacemos? Espérate, se viene la épica Te has visto jodido Porque si me he visto jodido A cojolme Que no, que no Que ni te rayas Que aquí Vamos a hacer la épiquísima Esa me gusta Voy a multiplicar por dos Diez veces Ya, pero a ver una Que vas a decir La primera No, no Llega, llega, llega Llega, llega Hombre, es que llevaste unas estampadas ya Tiene que tocar, tío Me puedes cambiar la Luego otro por 5 Y nos sacamos ya 250 No, grafito ya Cuidado Ahí se queda ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Patina, patina, patina! ¡Vamos! 90 90 Uf, radeamos al 57 Uf, radeamos al 57% No, no, yo me Yo me la voy a jugar Va a llegar ¿Tú ya? Me ¡Tú ya! ¡Vale! Bien, me la juego, eh, nen ¿Por qué no? Llegas muchas ganadas Y... Y esta es la tocha No Me planto, te lo juro que me planto, nen Ya, hombre, se ha jodido yo Y... ¿Cómo va? ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? ¡Ve lenta, ve lenta, puta! ¡Puta! ¡Vamos! ¡Vamos! Te estaba escuchando Pásate, cerdo No, no Sí, sí Párate, párate Ah, vale Estaba escuchando Pásate, pase de Eh, gano dinero 890 Mira, pues ese dinero hay que estamparlo Sí que siempre se nos lía aquí, no sobra ¿Ves? ¡Adiós! ¡Hala! ¡Por favor! ¡Me has jodido muchísimos! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Oh no! ¡Ve lento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, los suscribiros me están sacando de pobre En todos los vídeos, eh! En todos Bueno, pues Hemos estado en el link, eh Madre ¡Chavales! Se acaba por aquí el vídeo Skin Club Link en la descripción Y tenéis La código rojo Para todos los que den me gusta Suscribirse Comentar Y compartir Compartir Que haya Algún tipo de Joder Que pueda haber Que lo habéis compartido Y por supuesto Lástima para todos aquellos que están suscritos El sorteo más rápido Miramos Entre los 5 que están suscritos ¡Pah! Tenéis unos 3 días para suscribiros Así que dados cañón Mil besos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacra! ¡Sacra!